Israel Cartagena Lallos, director de las bandas del municipio de Urrao. Iniciamos proceso este año con las bandas de las instituciones educativas Jaiperá, Monseñor Roti Iván Cadaví, Valentina Figueroa de Pavón y las bandas del adulto mayor perteneciente a la sesión del adulto mayor y las bandas de alumnos Penderes Cotoné, alumnos y alumnos de la normal y la banda Simón Bolívar perteneciente a los alumnos del liceo Jaiperá, Monseñor Roti Iván Cadaví. Mi nombre es Eliana María Ramírez Sepúlveda, soy la bibliotecaria de la Biblioteca Antonio José Arango del municipio de Urrao, trabajo aquí en la Casa de la Cultura y dentro de mis obligaciones está trabajar con la población adulta e infantil del municipio en trabajo de extensión bibliotecaria, fomentar dentro de la biblioteca la lectura, el préstamo de libros. Mi nombre es José William Rueda Palacio, mi cargo es gestor y promotor cultural. Como promotor cultural y gestor cultural tengo una tarea o un objetivo básico que es el rescate sobre lo que es el patrimonio cultural de nuestro municipio que es una tarea que es muy buena en la medida en que se pueda desarrollar en equipo con otras instituciones y con la comunidad en general ya que el patrimonio es algo que nos compete a toda la comunidad. Mi nombre es Eliana Montoya Seguro, soy monitora de artes de la Casa de la Cultura en donde trabajo con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También trabajo en escuelas y en veredas en la parte primaria y también trabajo con el grupo de discapacidad. Con los grupos que tenemos conformados en la Casa de la Cultura se trabaja dibujo, manualidad y pintura. Hola, mi nombre es Camilo Cocio, nuevo monitor de artes escénicas de la Casa de la Cultura y dentro de mis funciones está el acompañamiento a todos los chicos desde la infancia, preadolescencia, adolescencia y adultos en todo lo que va a ser expresión corporal, expresión vocal y posteriormente ya la actuación entregando algunas obras al municipio. Mi nombre es Alexis Peraíta, soy monitor de danzas de la Casa de la Cultura Este año 2024 estamos fortaleciendo todos los procesos de nuestro municipio Soy Valentina Saldarria Calaverde, monitora de danzas de la Casa de la Cultura En el momento contamos con 320 alumnos incluyendo grupos infantiles, juveniles, prejuveniles, adultos y también contamos con el grupo de discapacidad y adulto mayor Mi nombre es María Fernanda Garros, soy profesora de la Escuela de Música llevo los procesos de iniciación musical, pre-banda y banda sinfónica En estos procesos tenemos alumnos desde los 7 hasta los 23 años les enseñamos teoría musical, lectoescritura musical y todo lo necesario para que ellos aprendan a tocar un instrumento de viento o percusión Mi nombre es Jackie Lemus, soy monitor de aquí de la Casa de la Cultura y de la Alcaldía de la Escuela de Música Mi monitorea consiste como en enseñar percusión sinfónica percusión de ritmos tradicionales de Colombia o sea la música colombiana y batería Aquí como están viendo tenemos a los niños estudiando percusión estamos haciendo la primera sesión que hacemos en las clases técnicas luego hacemos lectura y luego que ellos van cogiendo la habilidad pues ya les vamos entregando el instrumento Hola mi nombre es Cristian Gallego soy egresado del Tecnológico de Artes de Borarango también soy integrante de la banda de Metal Adivarius y estoy pues acá como estuve en algún momento con la parte de cuerdas la idea es inicialmente manejar todo lo que son guitarras y más adelante muy pronto incluir tiples y bandolas para poder hacer una estudiantina ¡Gracias! ¡Gracias!